que ha generado un contenido que me llama mucho la atención y que hoy la vamos a poder escudriñar en ideas y en formas de trabajo. Antes de presentarla, quiero comentar a las personas que aquí se encuentra un acompañante especial para nosotros, que es Alfredo Pedri, que es coach a nivel de Grandes Ligas, que no es poco decir para forjar una carrera y llegar a Grandes Ligas siendo coach no es fácil. Así que Alfredo, gracias por unirte al Zoom. Estamos acá una vez más gracias a la Fundación Cops, a la Fundación Fusán, a la Academia Taveras, a Sport Training Center y camino a las Grandes Ligas. María Tomaso vive actualmente en Estados Unidos y su experiencia en empresas como Alimentos Kello, Kraft, Food, Johnson y Nestlé le han dado más de 15 años de experiencia trabajando en el área de ventas y de marketing. Trabajar para estas empresas, para aquellas personas que no viven en Venezuela, pues de una otra manera conocen la marca Nestlé aquí en Panamá. Existe Nestlé, no sé, en otros países, pero Nestlé es una marca de alimentos que venden un sinfín de productos. Yo soy amante de sus chocolates. Y alimentos Kello, quien no come cereales, Kello es una marca de verdad que está en todos lados. Kraft, nosotros tenemos una mayonesa Kraft que era, o es fenomenal, tengo años que no sé de esa mayonesa Kraft, pero de verdad que es genial. Y estar 15 años rodeado de ese nivel de trabajo, de esa exigencia, de esa competencia que no es tangible a los ojos de nosotros como consumidores, me imagino que generó un aprendizaje increíble y que hoy María nos va a compartir. María, el micrófono es tuyo. Una vez más, gracias. Tienes la pantalla para compartir, la persona con la cual nosotros vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos y que va a colocar tu cuenta de Instagram, el chat y todo eso, se llama Gabriel Obadía, que es nuestro número uno en partes técnicas y en campo, pues igualmente. Así que María, si necesitas compartir pantalla, ya tenemos todo listo para hacer Playboard. Hola, gracias a todos por haberme dado la entrada a esta reunión que ustedes hacen todos los jueves. Como bien lo decía mi amigo, mi nombre es María Tomaso y estoy por acá para poder agregar valor a todo lo que ustedes ya están haciendo muy bien para que puedan desarrollar todo lo que es la parte de las redes sociales o reforzar para el que ya por lo menos tenga algo de conocimiento acerca del poder de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué nos vimos motivados a esto? Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros subestimamos el tema de las redes sociales y les puedo corroborar o certificar que sí son muy efectivas, siempre y cuando podamos conocer cómo funcionan. Y por eso estamos acá para poderles dar un resumen que, como bien lo decía Rey, todo ese aprendizaje del marketing funcional me ha permitido a mí a llevarlo actualmente al marketing digital y poder monetizar en las redes. Porque mucha gente me dice que las redes es como muchas veces funciona para alimentar el ego de las personas, pero no monetizan. Entonces la idea es que no solamente funcione para que la gente te vea como si es una vitrina, sino que también tú puedas lograr sacarle el provecho que tú quieres, dependiendo de tus objetivos. No siempre es monetizar. También puede ser proyectar imagen, posicionar tu marca. Son muchas las razones por las cuales nosotros decidimos dar ese paso y poder estar en las redes sociales. Así que bueno, ya les voy a compartir una presentación. Espero que todos estén viendo la pantalla. Sí te vemos, sí la vemos. Ok, perfecto. Voy a colocarla. Déjame minimizar esto acá. Bueno Rey, te pido el apoyo que si puedes chequear allí el chat, ¿verdad? Porque es importante que el chat no se me vayan a dormir. Me dan un segundo, disculpen. Ok, un momento. Para poder ajustarles la presentación. Y si ustedes necesitan o quieren participar en el momento que yo esté hablando, pueden escribir en el chat y vamos a parar para que ustedes puedan participar. Ok, les pido la colaboración que me indiquen. Ok, ¿se ve bien la presentación? ¿Todos la ven correctamente? Sí. Ok, ya va. Ahora por acá alguien. Sí, pero me dice que ya va. Disculpa. ¿Pasó acá? No sé qué pasó. Parece que no. Ya va. Me la cerró, disculpe. Un momento. Ok, la tengo aquí. Vamos a ver qué pasó. ¿Ustedes están viendo la pantalla o no? Sí, estamos viendo tu pantalla. Pero no están viendo la presentación, ¿correcto? Ahorita estamos viendo que tienes varios, estás como en la pantalla principal. ¿Qué? Y ahorita sí se está cargando Canva. Sí, me disculpan que se cayó. No te preocupes que cuando se juega en vivo hay imprevistos. Sí. Vamos a ver si lo podemos poner como una presentación. Eso es lo que yo creo que no se puede. Vamos a ver. Si no, la pasamos así. Ahora sí. Sí la están viendo, ¿correcto? Es correcto. Si alguno no la ve, por favor nos comenta en el chat y ya te dejo saber. Pero yo la veo acá perfecto. La están viendo bien. Ok. Bueno, ¿cómo gestionar tus redes sociales para posicionar, llámese tu marca o, bueno, por supuesto, un emprendimiento? Lo que ustedes realmente quieran proyectar en las redes sociales. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos solamente perfiles personales. Yo los invito a que puedan abrir un perfil, vamos a hablar en este caso de Instagram, dependiendo del público que ustedes tengan, ¿ok? De una forma comercial o de empresa, ya que esto les va a permitir, en caso de que ustedes quieran proyectar, llámese, vamos a hablar de, quieren proyectar posicionamiento de su marca o quieren, por supuesto, transmitir lo que ustedes saben, ¿ok? O formar equipo de trabajo. Es muy importante que ustedes conviertan esas cuentas que tienen en empresa, ¿sí? En cuenta de empresa. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir, primero, tener mayor visibilidad. Segundo, van a poder medir los resultados, ¿ok? Y van a poder ustedes posicionarse en las redes sociales. Cuando yo hablo de posicionamiento, yo no solamente hablo de tener seguidores, porque tú puedes tener muchos seguidores, pero actualmente las redes sociales han cambiado y las redes sociales ahora te exigen mucho más y te exigen interacción con tu público, porque si no, tú vas a funcionar como que si tú eres una vitrina, ¿verdad? Pero no tienes casa registradora o sencillamente vas a estar ahogado. Ahogado es que nadie te va a estar viendo, ¿ok? Puedes postear, postear y nadie te va a ver. O sea, es decir, nadie está viendo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque tienes que aprender cómo tú debes hacer para mostrar, mostrar tu trabajo, ¿no? Vamos a dar algunos tips. Y lo primero, antes de empezar, como ustedes bien saben, todos los amantes del deporte, y yo sé que siempre una frase célebre les encanta, porque es lo que realmente a nosotros nos gusta. Tenemos las frases célebres propias de cosas, libros que nosotros hemos leído, ¿verdad? Porque no es que nosotros inventamos el agua tibia, sino que, por supuesto, todas las cosas y aprendizajes según nuestras experiencias, o sea, es decir, las de ustedes y las mías, nosotros podemos crear nuestros propios pensamientos. Bueno, yo tengo esta frase que dice, las cosas buenas llegan a los que saben esperar y están preparados para aprovecharlas. Entonces, piensa, cree, sueña y atrévete a volver a empezar. Vamos, tú puedes, el momento es ahora. ¿Por qué escogí esta frase? Porque yo tuve que empezar de nuevo. Yo tengo tres años en los Estados Unidos. Yo tuve que venirme de Venezuela y empezar de nuevo. En un país, en un sistema que no conocía. Hoy en día, gracias a Dios, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona. Y, por supuesto, todos queremos hacer lo que nos gusta. Nunca es tarde para empezar. No nos pongamos etiquetas, ni, bueno, yo no puedo, no, las redes no es para mí. Siempre hay un momento de aprender cosas nuevas, sin importar nuestra edad. ¿Ok? El mundo digital. Vamos a ver si podemos bajar un poco esto. Sin embargo, yo no voy a caletrear. Hoy no los veo. ¿Ustedes me ven a mí? Hola. Te veo a ti, la pantalla tal cual dice el mundo digital y todo está perfecto. Ok. El mundo digital, ¿no? Esta experiencia que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Evoluciona constantemente. Gracias a muchas personas, como por ejemplo, en mi caso, yo soy un creador de contenido para las redes sociales, para empresas, para desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Que siempre se busca formas innovadoras para ayudar a otras personas a que puedan ser vistos en las redes sociales. Llámese que ustedes quieran aprender para hacer, para manejar sus cuentas personales o para trabajar con esto. Siempre vale la pena poder escuchar y preparar y desarrollar nuestra mente hacia esta nueva era. El COVID, que todo el mundo habla de eso, el COVID nos trajo a nosotros un mensaje muy importante. Debes aprender a manejarte de forma digital. Porque sí, es muy sabroso para nosotros los hispanos, esa parte cálida. Pero también debemos aprender a manejarnos con la tecnología. Por estas situaciones que están sucediendo. Y eso incrementó todas las asesorías, toda la forma de demostrarnos lo que a nosotros nos apasiona y lo que a nosotros nos gusta hacer. Y por eso es que este es el momento de poder decir, yo tengo que dar ese paso, ¿ok? Voy a tratar eso. Eso es lo que quería hacer. Ya lo logré. Ok. Y ustedes dirán, bueno María, ¿con qué se come eso? ¿Ok? ¿Cómo gestiono yo mis redes sociales? Primero, lo primero que yo debo hacer, así sea, no sé si están viendo esto, pero fíjense, yo también me voy a la antigua. No solamente tengo las redes digitales. Si ustedes ven aquí, yo tengo apuntes que los hago de forma manual. No sé si están viendo mi agenda, mi cuaderno así, tipo antiguo, ¿no? Sí se ve, sí se ve. Y entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tú debes hacer es conocer a tu audiencia. ¿Quién es el que me está viendo? ¿A quién le voy a hablar yo? ¿Quién está del otro lado? Si tú no conoces quién está del otro lado, tú no vas a poder hacer un plan para tú poder mostrar lo que estás haciendo o lo que te gusta a otras personas. Y que esas personas te empiecen a seguir y te empiecen, empiecen a interactuar contigo. ¿Ok? Que es lo que todos queremos. ¿Por qué? Porque sí, porque las redes sociales te pueden ayudar mucho, te pueden ayudar en todos los aspectos. Pero eso sí, tienes que aprender de ellas y tienes que conocerlas. ¿Ok? Selecciona tus principales redes sociales. No todas las redes sociales funcionan para todo el mundo. Y si tú estás empezando, empieza con las que tú consideres que tu público objetivo, o el público objetivo, para hablar en criollo, es el que te va a ver, el que te va a comprar, el que le gusta el deporte, el que le gustan las redes sociales, el que le gustan... ¿Ok? Dependiendo de lo que tú vas a hacer o de lo que tú estás mostrando. ¿Ok? Plantea objetivos. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados, porque es así, nosotros lo traemos por naturaleza, hacer todo de forma improvisada. Pero yo te invito a que así sea con este papel, con una agenda, con lo que tú quieras hacer. ¿Cómo tú lo quieras hacer? ¿Cómo a ti te funcione? Para mí o para cualquier persona que está trabajando con esto. Es genial. Pero tú tienes que decir, bueno, ¿por qué yo quiero mostrar lo que estoy haciendo en mis redes sociales? ¿Por qué yo quiero mostrar un video? ¿Por qué yo quiero editar un video y que ese video se vea bien? O sea, es decir, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es, por ejemplo, bueno, es lograr un mayor número de seguidores partiendo de que yo tengo, por ejemplo, el mes pasado yo tenía 50 y ahora voy a obtener 10 más. ¿Ok? Entonces, yo estoy haciendo, planteándome un objetivo. ¿Sí? Puedes empezar con uno solamente. ¿Ok? Pero lo importante es que tú sepas por qué tú quieres hacer eso. Yo quiero enseñarle a otras personas lo que yo hago. ¿Ok? Ese es tu objetivo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos una orientación de por qué queremos hacer las cosas. Elaborar contenidos relevantes. Elaborar contenidos relevantes es muy importante. ¿Ok? Porque si no, nadie nos va a ver. Publicar con regularidad. ¿Ok? Por lo mínimo, una publicación. Si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar en el chat o pueden hacerlo y, bueno, me ayuda allí. Agenda tus publicaciones. ¿Ok? Entonces, tú puedes agendar todo lo que tú vayas a postear, dependiendo de las temporadas. En el caso de ustedes, ustedes saben muy bien, más que yo, que ustedes se llevan mucho por eso. Porque, por ejemplo, el beibol. El beibol tiene sus temporadas. O sea, tiene su agenda. Yo, inclusive, ayudé a mi esposo cuando él llevó todo lo que era, todo el estadio donde mi esposo trabajó con Polar y trabajó con todo lo que era el evento de los Juegos de los Tigres de Aragua en Venezuela. Y llevábamos toda una agenda, ¿no? De todo el calendario. Y ustedes ya tienen eso por naturaleza, ¿no? Porque trabajan y les gusta el deporte. Entonces, para ustedes, a lo mejor, no se les va a hacer complicado. ¿Ok? Ustedes pueden agendar lo que ustedes vayan a publicar. Y recuerden siempre, ¿por qué lo quiero publicar? ¿A dónde quiero llegar yo con él? ¿Ok? Y luego, bueno, medir los resultados. ¿Sí? Uy, ya, disculpen, déjame ver. Ok. Si todos me están escuchando. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahora no he tenido ninguna novedad con relación a eso. Perfecto. Y aquí tengo la primera pregunta que en el desarrollo posiblemente la vas a comentar, pero te la dejo para que la tengas presente. Ok. Sobre cuál es la hora, la mejor hora de publicar contenido. Deja que desarrolles y en algún punto la respondes. Sí, no, voy a responderle de una vez, porque esa es la idea. Ok, como tú gustes. La idea es que ellos no se aburran, no se me vayan a dormir. Y bueno, la idea es que ellos puedan de una vez tener esa interacción conmigo, que es muy importante, ¿no? Porque ustedes saben, somos hispanos y nos gusta hablar, interactuar, ¿sabes? Sentir que estamos participando y por eso dejo ese chat abierto. ¿Ok? Entonces, fíjense, como les decía, cuando ustedes conviertan su red social, si ustedes no quieren convertir su red social privada, perdón, personal, ustedes pueden abrir un Instagram nuevo. Una vez que ya tú logres por lo menos que te sigan 100 personas, ¿ok? Ya esa red social, cuando tú la haces de negocio, te va a dar una estadística. Y esa estadística te va a decir a ti, que eso, ¿cuándo es la hora que tu audiencia se conecta mayormen? ¿Ok? Si ustedes me preguntan a mí, ¿ok? Las horas promedias que todo el mundo se conecta es en horas del mediodía, a las 6 de la tarde, hasta las 10 de la noche. Pero, créanme, que en mi caso, yo manejo gente a nivel mundial. Y yo he dejado publicaciones con aplicaciones en automático, ¿ok? Y publico en la madrugada. La gente pensará, esta muchacha está loca ni duerme. No, eso es automático. Yo lo dejo planificado y él se queda en automático. El obsequio que yo les voy a dar, se lo voy a decir al final. Les voy a dar un obsequio por haber estado acá con nosotros. Y bueno, y por supuesto, allí ustedes van a tener mucha información de valor que los va a ayudar. ¿Ok? ¿Cuál es la hora? La respuesta es, la hora va a depender de tu público. ¿Cómo lo buscas? Cuando tú te metes en configuración, en tu Instagram, cuando es de negocio. Y le vas a dar a un ícono que está allí, cuando tú despliegas, es un ícono como una gráfica. ¿Ok? Y en esa gráfica hay una opción que dice audiencia. Y allí en la audiencia, al final, vas a tener los horarios que tu público se conecta, mayormente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si no les quedó claro, yo les voy a dejar un link para que ustedes se metan. En mi Instagram, yo tengo como un tutorial que habla de cómo tú puedes ver esas estadísticas. ¿Ok? Esa es una información que yo tengo allí y ustedes la pueden ver para que puedan, yo lo hago con un video, inclusive. Para que ustedes vean que es sencillo. Es sencillo de observar cuando tu público se conecta. ¿Ok? Bien, María. A ver eso. Disculpa que te interrumpa. Yo puedo dejar aquí para que todas las personas me dejen su correo. Ya acá, Gabriel, te colocó tu Instagram. ¿Ok? Ya está tu Instagram aquí en el chat. ¿Ok? Y voy a pedir el correo aquí para que las personas, si alguna se tiene que retirar o algo, puedan tener la base de datos para enviarles tu regalito. Muy bien. Sí, bueno. El regalo son dos e-books descargables. Esos e-books van a tener, disculpen, unos libros, ¿verdad? Que van a tener, va a tener inclusive los links para que ustedes sepan qué aplicaciones pueden utilizar. Es contenido orgánico, pero es un contenido de mucho valor. ¿Ok? Esto lo hice especialmente para ustedes, para que ustedes puedan, a través de esos links, ustedes van a ver todo lo que ustedes pueden hacer con sus redes sociales. ¿Ok? Bueno, para aquí continuar, no hay otra pregunta, Ray. Déjame, ¿cómo cambio mi Instagram personal a empresarial? Ok. Te debes ir a configuración, ¿ok? Te vas a coin, si lo tienes en inglés, en español, cuentas. Y en cuentas te va a decir personal, comercial y el otro es, ahora no recuerdo, son tres. ¿Ok? Pero uno te va a decir que es de negocio. ¿Ok? Ese es el que tú debes escoger. Igualmente, te comento que dentro de mis, dentro de mi contenido, yo también te lo puedo facilitar, Ray, tú solo compartes a ellos por correo. Yo tengo también un tutorial donde te dice cómo tú lo puedes hacer. Pero ya te estoy comentando. Te metes en configuración, al final te va a decir, te va a decir cuentas. ¿Ok? Tú te vas a meter ahí y te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, valga la redundancia, que tú tienes tu cuenta como personal. Él te da la opción para que tú lo cambies. ¿Ok? Tú lo cambias y listo. Él te va a preguntar, por ejemplo, ¿qué categoría eres tú? ¿Ok? Si tú eres un, tú vendes productos o servicios, si tú eres un coach, si tú eres, ok. Él te va a preguntar qué eres tú. ¿Sí? O sea, ¿para qué tú vas a usar esa red social? ¿Sí? Bien, hasta ahora. Perfecto. Las personas que quieran preguntar, inclusive pueden levantar la mano o dejar su escrito acá o activar el micrófono y participar tranquilamente, ya que esto es una conversación en una sala gigantesca. No estamos presentes, pero siéntanse en libertad de participar. Ok. Vamos a continuar. A veces suena un poco aburrido, pero es muy importante aprender a planificarte. Acuérdense que eso es algo que tú debes hacerlo porque eso te va a ayudar a avanzar en cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida. Yo se lo sugiero. Ustedes también pueden trabajar, no con una planificación digital, pero pueden hacerlo con un cuaderno. Ok. Como ustedes lo quieran hacer, es bueno. Ok. ¿Por qué te digo yo esto? Porque tú tienes que crear un plan de contenido. Ese plan de contenido va a tener objetivos. Ok. Es decir, que quiero lograr yo. Definir tu avatar. ¿Qué es un avatar? El avatar es tu público objetivo. Es tu nicho. Es donde tú quieres llegar. Es decir, es tu público ideal. Es esa persona que tú quieres que te compra, que te siga, que te vea. ¿Sí? Que la tiene, que les gusta, que les interesa, de todo. Ok. Eso es lo que te va a permitir a ti a estar claro en el momento de crear contenido. Luego vienen las estrategias. Pero, ¿cómo yo hago una estrategia? A través de la investigación. Ok. Yo les puedo compartir aquí cómo lo hago yo. Ustedes también lo pueden hacer de una forma más, más simple, ¿no? Pero, en mi caso, como yo tengo una página web, yo lo hago a través de mis artículos de blog. Yo parto de un artículo de blog y de allí desgloso todo el material que voy a crear para mis redes sociales. Sin embargo, tú lo puedes hacer con una agenda, ¿ok? Donde tú vas a investigar unos temas y luego lo vas a dispersar. Ok. Cuando yo te hablo de estrategias, yo pienso que eso es lo más importante. Ok. Tú tienes que estar claro que las estrategias se dividen en varios, en una torta, ¿verdad? Que dice, yo tengo que tener videos estratégicos, tengo que tener lo que llaman el copywriting, que es lo que tú escribes. Y les voy a dar un dato. A veces pensamos que hablar así como que, por ejemplo, el deporte es, ta, 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 ta. Eso, eso, eso está, bueno, eso está, eso está mal. Eso no, eso no pega, eso no, eso no va con su público, ¿ok? Va con su público esto. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que es, de lo que, de cómo funciona eso. Por ejemplo, yo ahorita voy a escribir un post de ustedes y empiezo. Hoy tuve la oportunidad de trabajar con un equipo grande, de deportistas, exitoso. Eso, eso le gusta a la gente. Y es algo simple, que todos lo podemos hacer. Eso gusta más, ¿ok? Que un cliché, que una información muy rebuscada. No. La gente le gusta que tú le cuentes tu experiencia. Entonces, cuando tú empiezas a escribir sobre tus historias, cómo te fue a ti, todo esto. Claro, tienes que, obviamente, tener cuidado con los errores ortográficos, que, obviamente, el título tenga un ancla, que tenga un interrogante, ¿ok? La estrategia de diseño, obviamente, unas letras bien hechas, con Canva, aprender a utilizar Canva, una imagen llamativa. Y, obviamente, la gente te va a ver, ¿ok? Los canales. Los canales es, hacia dónde me voy a dirigir yo. De repente, yo en Facebook le hablo a mi público de manera distinta a como yo le hablo en Instagram. ¿Se dan cuenta? Dependiendo del canal. Cada canal tiene una estrategia muy distinta, ¿ok? O puede ser que el público sea igual. Creatividad. Este, bueno, esto es algo que es tu sello único. ¿Qué pasa? No podemos copiarnos de otros. Nosotros podemos inspirarnos, más no copiarnos, ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo dar, yo tengo, nosotros damos talleres, ¿ok? Y nosotros le damos ideas a las personas. Y esas personas se inspiran, pero no se copian. Porque si tú te copias, bueno, la persona lo que va a hacer es que va a recordar a la competencia, no a ti. Lo que tú sí puedes hacer es compartir videos que sean de personas reconocidas. Eso sí lo debes hacer, porque eso sí te va a dar audiencia, ¿ok? Y las métricas, ¿qué es lo que te venía diciendo? Las métricas, cada red social, cuando es de negocio, te va a dar unas estadísticas. Te va a decir cuántas personas, por ejemplo, yo, yo sé que el 70% de mi público, bueno, ahorita incrementé un poco el de hombres, antes tenía 70, 30, ahora tengo 60% mujeres, 40% hombres, ¿ok? Te va a decir de cuántas, por ejemplo, cuántos son de Colombia, cuántos son de Venezuela, cuántos, todo eso. Eso te lo va a dar las métricas. También, en los e-books que yo les voy a facilitar, ustedes pueden ver allí unas aplicaciones que te sirven para tú poder medir tus métricas, ¿ok? Aquí continuando. Tenemos otra de las, ya da un segundo, disculpe, ok. Tenemos algo muy importante. Voy a, voy a mostrarles cómo debería verse su perfil de empresa. Bien, bien resumidito, sin mucho, sin mucho adorno, para que ustedes vean cómo se ve mi perfil. El perfil de negocio debería, ojo, verse de esta forma. Tú le das aquí, editar perfil, ¿ok? Y tu nombre no necesariamente se tiene que llamar como se llama tu cuenta, ¿ok? Por ejemplo, mi cuenta es PECOR19, porque ese es el correo electrónico, pero mi cuenta se llama, el nombre es PIM Digital Service. Si ustedes se fijan, yo tengo un Hacktask aquí, que va a atraer más gente a mi Instagram. Esto es muy importante. Fíjense, lo que yo les he hablado de la categoría, ¿ves? En mi caso, mi categoría es Productos y Servicios. En el caso de ustedes, debería ser, no sé, otra de las que a ustedes se les ocurre. Esto que ustedes ven aquí, es una pequeña descripción, o una pequeña biografía. En mi caso es, creamos imagen y contenido, impulsamos tu marca. Yo le coloco unos íconos llamativos, le coloco, bueno, esto de mis cuentas que tienen más seguidores. Siempre coloca aquí lo que tú puedas hacerle click, ¿ok? No coloques cosas que no se pueden, no se pueden linkear, no se pueden, no es un enlace, porque igual no te va a ser funcional, ¿sí? Luego coloco con una flechita, no sé si la ven acá, que dice sección gratis, y coloco mi página web. Luego coloco donde yo estoy ubicada, si quieren, si no quieren, no lo coloco. Pero eso es algo que yo les recomiendo. Igualmente, aquí yo tengo en mis historias destacadas, yo tengo un logo para cada historia destacada. Eso, aunque ustedes no lo crean, vende, ¿ok? Vende. Y al igual, todo lo que, esto es mi feed. ¿Qué significa eso? Feed es lo que alimenta el Instagram, ¿ok? Es como, es donde está el perfil. Eso es lo que se llama feed, ¿ok? Que sería, si tú lo traduces, es como lo que alimenta el Instagram, ¿ok? Debería tener los colores, unos colores que tú determines que sean lo que le guste a tu público, y lo que tú representes como persona, como imagen o como marca. O si es una marca personal, lo que representa a tu marca, ¿ok? Ok. La estrategia de hacktas es muy importante. Que el Instagram te permite colocar al máximo 30 hacktas, ¿verdad? ¿Qué son los hacktas? Los hacktas son como cuando tú estás en una biblioteca y te ponen todos los archivos, ¿no? Entonces, tú tienes que saber cuáles son los hacktas que tú tienes que utilizar, ¿sí? ¿Qué pasa? En Instagram permite utilizar hasta 30 hacktas por publicación, pero nosotros no te recomendamos utilizar más de 10, ya que si lo repites muy seguido, entre una publicación y otra, te puedes ver afectado por el, por el, por el, por el chat de Instagram, que es cuando, cuando te ocultan tu información, ¿sí? Es decir que Instagram va a ocultar tu información porque va a creer que tú no eres un usuario real, ¿me entiendes? Porque tú estás repitiendo lo mismo varias veces. Entonces, es muy importante que tú aprendas esto porque puedes afectar tu cuenta, ¿ok? Yo los invito a que pueden hacer como una investigación de los hacktas, ¿ok? Y aquí a continuación van a ver, por ejemplo, ya, disculpa, van a ver esto, ¿no? Tenemos los hacktas generales, ¿no? Que son los masivos, los que tienen millones de seguidores, en este caso. Los hacktas generales de tu mujer persona, que es el público objetivo. O sea, también puede ser tu país, por ejemplo, donde tú estás. Puede ser, ¿verdad? Numeral, en este caso si es Orlando, Orlando, Panamá, ¿ok? Tenemos el de la comunidad, por ejemplo, no sé, el club deportivo, lo que ustedes utilicen. Y el de tu producto, ¿ok? O sea, ese debería ser el mix correcto que tú utilices tus hacks, ¿ok? Yo en este caso les muestro aquí mi cuenta, ¿verdad? De Instagram, donde yo coloco acá, por ejemplo, si yo les muestro aquí esta publicación, fíjate, yo coloco hacks, 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 tips, estrategia de marketing, cienpos de valor, que es mi comunidad, talleres emprenden, que es un hacktack creado por mí, emprendedores online, redes sociales y cómeros, ¿ok? Cuando ustedes quieran entrar aquí, pueden entrar y ven este video, ¿ok? Para que amplíen la información. O sea, la idea es que, que, que yo no, no me extienda tanto, sino que ustedes, si ustedes quieren saber más, ustedes lo pueden ver en mi cuenta, ¿ok? Ok, ¿tienen alguna duda con respecto a los hacktacks? ¿Necesitan preguntarme algo o continúo? Bien, aquí hay, 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 unas preguntas, dice, buenas noches, ¿qué estrategias recomiendas para aumentar a mis seguidores en Instagram? Pregunta Eduardo. Ok. Esa es una, no sé si te voy a ir leyendo todas y de repente se fusionan unas con otras. Sí, vamos a, vamos a hablar aquí, un segundo. Este es mi palma, no, 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 no. Te, 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 te repito la primera pregunta, dice, buenas noches, ¿qué estrategias recomiendas para aumentar a mis seguidores en Instagram? Esto lo pregunto Eduardo. Omar Casamayor pregunta, ¿cómo crear buen contenido para los que somos poco creativos? Y pues acá seguimos compartiendo tus enlaces de información. A todas las personas que están conectadas, recuerden mandar su correo electrónico para que a través de él podamos hacerle llegar el regalito que les tiene María, que por una o por otra hay personas que me han inscrito, que se les cayó el internet, que hay una tormenta en Dominicana y la gente está enredada allá y bueno. Quisiera hacer un paréntesis mientras tú estás anotando las preguntas y nos cuentes en algún punto cómo haces tú con Canvas, si eso es gratis, es pago y nos comentes un poquito para las personas que de alguna u otra manera nos gustaría hacer algo como lo que tú estás haciendo, que no es PowerPoint y está fenomenal. Gracias a todos por intervenir, esa es la idea, que intervengan, no se preocupen, lamentablemente sí, las conexiones van a estar difíciles, inclusive aquí en Orlando se espera tormenta el fin de semana y bueno, aquí nosotros somos medios paranoicos con el tema del clima, siempre lo estamos viendo porque ustedes saben cómo es aquí en Estados Unidos, el tema climático es fuerte, es peligroso, hay que tener cuidado. Eduardo, ¿cómo incrementar el número de seguidores? Bueno, lo primero que te voy a recomendar es que, o sea, que primero que hables con tu audiencia, ¿ok? Tú tienes que saber quiénes son los que te están mirando, ¿ok? Más allá de que tú puedas hacer un taller, por ejemplo, conmigo, María, yo quiero aprender a hacer Canvas para que la gente vea esas plantillas que hago yo que son súper llamativas y que no merita que un diseñador gráfico te lo haga, tú lo puedes aprender con un taller sencillo, ¿ok? Pero, María, pero ¿cómo hago yo para tener más seguidores? Muy importante, lo que tú tienes que hacer, ¿qué pasa? Instagram cambió, anteriormente, tú con sencillamente postear y la gente te hiciera like, ya tú ibas a conseguir más seguidores, pero Instagram, bueno, de alguna manera castigó a mucha gente que tenían cuentas, que compraban seguidores y que no la usaban. Entonces, Instagram ahora, te voy a decir de mi experiencia, yo solo tengo 700 seguidores y mi visibilidad es mucho mayor a gente muchas veces que tienen millones de seguidores, ¿ok? Y no lo digo yo, te lo puedo mostrar cuando tú quieras en las estadísticas. En las estadísticas yo uso una herramienta adicional para yo medir mis interacciones y todo eso. Entonces, ¿qué me ayudó por mi experiencia? Lo primero, obviamente, entrenarme, o sea, es decir, aprender, o sea, estar abierto a hacer talleres sencillos para yo poderme ver mejor, ¿ok? Lo segundo, interactuar con mi público, o sea, es decir, hacer historias donde yo le hago preguntas a mi público, ¿ok? Y mi público me responde. Hacer comentarios. Yo acabo de comprobar que disparé mi cuenta casi un 90% gracias a los comentarios, ¿ok? Y cuando yo les digo esto, les regalo esta estrategia, o sea, cuando ustedes ya, obviamente, desarrollen un poco la parte de la imagen, ¿verdad? Ustedes van a empezar a comentarle a publicaciones. Ustedes pueden comentar en mis publicaciones, en las de Ray, en las de otras personas que están dentro de su público, ¿ok? Y ustedes verán cómo la gente empiece a seguirlo sola. Ustedes no van a tener que hacer nada. La gente va a reconocerlos por cómo ustedes escriben, cómo ustedes redactan. Tú me preguntarás, María, ¿pero cómo aprendo eso? Sí lo puedes aprender. Tú lo puedes desarrollar con un taller. O sea, es decir, tú puedes hacer y decir, bueno, ¿cómo yo puedo escribir, María? ¿Qué puedo escribir yo para que la gente me vea? Tú puedes hacer lo que llamamos aquí en Estados Unidos estortelio. Es contarle tu historia a la gente. Eso la gente le encanta. ¿Ok? Sí, amerita aprender un poco de reacción. Sí. No te voy a mentir, porque entonces después vas a sentirte frustrado. María me dijo, no sé qué, pero te vas a... No. Sí necesitas entrenar algo, pero lo puedes hacer. Lo puedes lograr. Te lo digo yo que lo logré. ¿Ok? Eso es algo que tú, mira, te vas a quedar asombrado. La gente, yo he hecho ese tipo de cosas de contar mi historia y eso gusta más que cualquier otra cosa. De verdad, a la gente le encanta que tú le cuentes cómo te ha ido en tu vida, qué estás haciendo. O sea, a la gente le gusta. Y eso te lo recomiendo. Para conseguir seguidores, acuérdate, el poder de los comentarios en este momento no lo supera a nadie. ¿Ok? Acuérdate de estas palabras que te estoy diciendo. Aprovechate de las personas que escriben bien, que hacen publicaciones buenas y escríbeles, coméntales. Hazle comentar para que veas que la gente te va a empezar a reconocer. ¿Ok? Aprovechate de esas publicaciones. Lo otro, utilizar los actas que te estoy comentando. Tienes que utilizar los actas adecuados. ¿Ok? Vas a agarrar, tú vas a colocar, por ejemplo, si es, si es béisbol, tú vas a colocar numeral béisbol. ¿Verdad? Numeral béisbol. Y el mismo Instagram, haz este ejercicio. Te vas a reír, te vas a acordar de mí. Haz este ejercicio. Vas a poner numeral béisbol. Y el mismo Instagram te va a decir cuáles son los 10 hackdowns más destacados de esa palabra. Tú lo vas a anotar en tu pal manual, que está aquí. Y cuando tú vayas a escribir sobre ese tema, tú vas a usar esos hack. Eso, eso, eso te va a funcionar. ¿Qué pasa? Tú tienes que hacer un mix. ¿Ok? Lo que te acabo de explicar. Tú vas a hacer los actas más poderosos, pero vas a hacer unos que tengan 5.000 seguidores, otros que tengan 1.000. ¿Ok? Porque si no, tu información, si tu diseño no es muy bonito, si tu video no es muy bonito, se pierde. Y no te van a ver. Yo les voy a invitar a hacer un ejercicio. Ustedes van a buscar, por ejemplo, numeral, no sé, plan de contenido. Y van a ver que mis publicaciones las van a ver. Van a ver mis publicaciones en reciente, en alguna, ya se van a dar cuenta. La publicación, el video que yo hice para este evento estaba de número 3. Estaba de número 3. Y ustedes saben cómo nosotros lo logramos. Son dos cosas. Un buen diseño, un buen video, una buena redacción y los comentarios. Así fue que nosotros, nosotros posicionamos esa publicación. Espero que les guste esta, esta anécdota que les doy y este tip tan valioso y tan simple. Que a veces no, no lo hacemos porque desconocemos. ¿Cómo, Omar? ¿Cómo crear contenido de, contenido relevante, de valor? Muy importante. No sé si te gusta leer o si te gusta ver videos o si te gusta, no sé, ver programas, ver juegos, juegos del deporte que te gusta a ti. ¿Ok? De todo eso, yo, por ejemplo, si tú quieres que yo te diga cómo hago yo, mira, yo hago esto. Mira, mi letra no es muy bonita. Disculpe. Pero yo hago como unas anotaciones de lo que yo leo, de lo que yo veo y de allí yo saco información para mis redes sociales. No un testamento. Acuérdate que la gente también se aburre esos textos tan largos, pero sí algo impactante. Crear contenido de valor para tu comunidad es indispensable. O sea, que la gente no sepa que tú, vender sin que la gente sepa que tú estás vendiendo. Si tú me preguntas a mí, yo he vendido mis talleres sin decir que estoy vendiendo. Sencillamente, la gente le gusta cómo hablo, cómo escribo, los videos que hago y me contactan. Y me escriben. No, sí, este, por ejemplo, yo estaba trabajando con tal persona, pero yo lo quiero hacer contigo. Y te digo, este es un mundo súper, súper, esto es un mar rojo. Esto es, o sea, los gurús de marketing te aplastan. Pero cuando tú haces las cosas bien, la gente lo valora. La gente tú le llegas. La gente, esa comunidad hispana, tú le, tú, o sea, la gente se, se compenetra contigo. Ok. Y te empieza, y se empieza, empieza a ver esa empatía. Y lo otro es, este, bueno, no te voy a negar. Yo, por ejemplo, he hecho cursos aquí en los Estados Unidos para poder capacitarme en el tema de cómo redactar contenido. Bueno, yo también soy comunicador social, trabajo en televisión, trabajo en prensa. Y obviamente, claro, esa parte la tengo, ¿no? De cómo enganchar, de qué debo escribir. Pero no quiere decir que ustedes no lo puedan lograr. O sea, si ustedes se entrenan para eso, lo van a lograr. ¿Ok? Y es algo sencillo. Es algo que, que nada más lo que ustedes necesitan es como un empuje. Ya después lo demás viene solo. Porque ustedes se empiezan a compenetrar con su comunidad. Y su comunidad es el que le va a decir que van a publicar a ustedes. Por ejemplo, a mí me gusta hablar con ejemplos, porque si no la gente se duerme y se aburre. Si yo doy clases de béisbol para niños, pero obviamente los padres a veces son los que están allí ayudando a los niños, porque no van a dejar a los niños solos. Pero mi público es adulto y es niño. Yo le puedo preguntar, yo puedo hacer un quiz preguntándole a la gente qué le gusta más. ¿Ok? Si le gusta el béisbol, si le gusta el fútbol, si le gusta el básquet, si le gusta, no sé. ¿Ok? Y yo me voy a dar cuenta quién tengo en mis seguidores. O sea, qué fan tengo. ¿Qué me puede dar a mí ideas para yo crear contenido? Lo que me va a abrir la mente, me voy a decir, bueno, voy a entonces a postear videos sobre esto. Porque mi comunidad me lo pidió. Eso es lo que a mí me funciona. ¿Ok? Y es lo que te va a ayudar. ¿Cómo hago con Canva? Bueno, nosotros más adelante vamos a mostrar. Yo tengo videos, yo tengo ahorita unos talleres bien alcanzados. Que aquí te pueden costar mucho más. Sin embargo, yo trabajo con personas que están empezando en las redes sociales. Yo he ayudado a gente que no tiene, no siquiera tiene un Instagram. Para que tengas una idea. He hecho esos talleres presenciales. Los tengo ahorita en stand-by por el tema del coronavirus. Pero yo lo hago online. Pero imagínate tú que yo le he enseñado a gente que ni siquiera tiene Instagram. Y lo han logrado. Entonces, imagínate, ustedes ya tienen un Instagram. Ya es un paso adelante. Ya ustedes tienen, aunque sea un Facebook, ya es un paso adelante. Si esas personas lo han logrado, ustedes también lo pueden lograr. Pero tienen que entrenarse. Yo no les voy a mentir. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, es una herramienta, es una aplicación. Pero tú tienes que saber. Tú tienes que saber qué tipo de letra vas a usar. O sea, Canva es una herramienta que tú me preguntabas, este, de acera gratuita. O sea, ¿qué pasa? Tú puedes usar la herramienta gratuita. ¿Ok? Pero la herramienta gratuita tiene una limitación. Sin embargo, tú la puedes usar. Yo la uso paga porque yo trabajo con eso. O sea, yo quiero, no hablé de eso para no extenderme. Pero yo creo, yo soy creadora de contenido para empresas, para emprendedores, para personas que quieren que le lleven las redes. Es muy distinto. Yo invierto en herramientas. ¿Sí me siguen? Porque es parte de mí. De que yo necesito invertir en esta herramienta de Canva. Sin embargo, Canva tú lo puedes hacer, tú la puedes bajar gratis. Y la puedes usar gratis. ¿Ok? Inclusive, puedes usar un mes de, ellas tienen creo que una promoción que tú la usas un mes gratis y después si quieres paga o no. Tú lo puedes hacer también así. ¿Ok? Allí, bueno, espero haberte respondido. No sé, Ray, ¿qué me dice? Sí, sí, sí. Sí, yo he usado Canva, sí, de verdad que es genial. Me encanta. En su versión gratuita. Y pues me parece que te da un diseño muy profesional, muy profesional. Y cambia por completo la imagen y la calidad de la imagen. Aquí tienes otra pregunta. ¿Ok? ¿Sobre qué opinas del reposo? Ok. Bueno, mira. Les voy a dar honesto. Yo cuando no sabía de redes sociales, yo lo utilizaba. ¿Ok? Actualmente no lo estoy utilizando. Pero si no lo estoy utilizando, les voy a explicar por qué. Yo hago reposo, yo lo comparto directamente en mis historias. ¿Ok? Porque yo no lo hago en mi feed. Porque, o sea, después tendría que ocultar esa publicación porque yo tengo como unos colores corporativos. Pero ustedes la pueden utilizar. Sí, es excelente. El reposo es muy bueno porque tú, de alguna manera, te estás aprovechando del posicionamiento de un video bueno y lo puedes hacer. Sí, es genial. A mí me encanta. Es muy bueno. Es muy bueno. Incluso, inclusive, por ejemplo, en deporte funciona perfecto. Tú puedes hacer un report de una marca reconocida o de un equipo famoso. ¿Ok? Sí, sí. Es una excelente estrategia. A mí me parece muy bueno. Yo actualmente, como te dije, no lo estoy utilizando. Por tema de que no, o sea, no me ha hecho falta porque yo lo comparto directamente en mis historias. ¿Ok? Sin embargo, sí. Te digo, sí, es muy bueno. El reposo es excelente. Sobre todo ustedes que manejan la parte deportiva. Es genial. Genial que lo hagan. ¿Ok? Bien, hasta ahora no tenemos más preguntas. Ok. No sé si tienes algo para compartir adicional. No, vamos aquí a seguir allí rapidito. Bueno, la... Ya puede irme a la niña, así que yo sé que estamos en horario casero, así que no hay problema si en algún punto necesitas acortar o acelerar. Sí, no, tranquilo. He estado dormidita, pero se despertó. No te preocupes. Fíjate, herramientas de video. Hay millones en el e-book que le vamos a obsequiar, están todas. Pero yo les voy a nombrar mis dos herramientas favoritas. Hay muchas más. ¿Ok? Ustedes las van a tener en ese libro. Pero yo uso InShop. ¿Ok? Y uso Videolip. Que son editores de video. ¿Ok? Muy buenos. Que te van a ayudar a, bueno, a colocarle, por ejemplo, el logo, ya sea en fondo transparente, colocarle texto y títulos a los videos. Eso es muy importante, colocarle texto. ¿Qué pasa? Si tú quieres aprender mucho más de editar videos, también eso está incluido en los talleres que nosotros dictamos. Sin embargo, tú puedes ir indagando y puedes ir revisando estas herramientas. ¿Ok? Si te tranca, bueno, ahí, ahí puedes, por ejemplo, yo también tengo información orgánica que tú puedes revisar en mis redes. Yo uso ahí que tengo un tutorial. Yo siempre hago como un link de mis presentaciones, pero en este caso lo utilizo siempre y cuando la gente quiera ver más, ¿no? Pero esto que está acá lo vas a tener igual en el ebook, ¿no? Que tú te vas, o sea, tú vas a darle link. Eso está, yo hago mis libros con enlaces. Y eso tú no necesitas, como es un PDF, tú no necesitas estar conectado, que en cualquier parte lo puedes ver. Y te va a llevar directamente a la herramienta. Tienes que, InShop, aunque es muy sencillo de usar, también tienes que aprender algunos, como dice mi hijo, algunos trucos, ¿no? Pero esas son las herramientas que yo te recomiendo, ¿ok? Que te permiten editar videos. Ok, tenemos unas estrategias de interacción, por ahí también respondiendo lo que me decía Eduardo. Tenemos, por ejemplo, aquí les puedo mostrar rapidito unos ejemplos. Mira, fíjate, yo hice este ejemplo. Yo trabajé hace muchos años para esta empresa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estas empresas, que son unos monstruos, comparados con nosotros, utilizan de estas prácticas, estas buenas prácticas para poder interactuar. Ya el marketing cambió. Ya las publicidades no son como las de antes, ¿sabes? Como, por ejemplo, cómprame esta galleta o este cereal. No, eso no es así. Tú tienes que hablarle a tu público, ¿sí? ¿Cuál prefieres? ¿El uno o el dos, por ejemplo? Entonces la gente te va a responder, ¿ok? ¿Desayuno o merienda? Sí, no. No, ¿ok? Ese es el tipo de interacción que nosotros deberíamos hacer en nuestra historia. Esta bebida, ¿con hielo o sin hielo? ¿Ok? Eso te permite tener tus propias estadísticas para hacer productos nuevos, para postear cosas nuevas, para hablar con tu público, todo eso. ¿Ok? Era importante que yo te diera este ejemplo. ¿Ok? Vamos acá, ya. Déjame cerrar porque tengo tantas aquí. No sé qué pasó, se... Uy, se cerró la presentación. Ok. Ya va, disculpen. Ahora sí. Ok. Ya, un segundo. Ok. Y yo les coloco acá dos ejemplos de historia. Ok, aquí vamos a poder ver. Ok. Tenemos acá... Aquí. Bueno, estos son videos. Ok. Como estos son videos, igualmente, como les digo, ustedes se pueden meter cuando quieran. Ahí está. En mi perfil. Puedes conseguir donde dice estrategias para crear historias de interacción. Y lo van a poder ver. ¿Ok? Para que le interese y no dispersar. Tienes dos ejemplos más. ¿Ok? Ahora les pregunto. ¿Te gustaría seguir aprendiendo estrategias para redes sociales? Ahora me tocó a mí preguntarlo. Pueden ahí escribir en el chat, que seguro va a ser 28 sí. A ver, a ver. No, sí. Tal vez. Ya estamos finalizando, chicos. Bueno, para los que quieran seguir aprendiendo a manejar sus redes, o el que ustedes sepan de alguna persona que quiera seguir aprendiendo sobre redes sociales. Nosotros acá tenemos nuestros próximos talleres, que lo voy a hacer en conjunto con un red. ¿Ok? Que es creación de contenido. O sea, es un todo en uno. Creación de contenido. Perfiles de redes sociales. Herramientas de creación. Formato y ejemplos de contenido. Y métricas. ¿Ok? Tenemos allí un precio de promoción. Este es un taller que aquí en Estados Unidos no te baja de 60 dólares. ¿Ok? Y nosotros solamente lo tenemos, o sea, es decir, un precio promocional de 10 dólares. ¿Ok? Para que los que estén interesados, o sepan de personas que estén interesados, háganos saber. ¿Ok? Nosotros los anotamos y les reservamos. Ya tenemos, bueno, antes de yo entrar acá, ya tenemos tres cupos. Yo no te había dicho nada, Rey, pero ya tenemos tres cupos ahí apartados. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Sí. De los videos que yo he hecho, ya tenemos tres personas interesadas. Porque de verdad, ustedes pueden investigar, estos talleres son mucho más costosos. Nosotros hacemos, no solamente damos el contenido para que ustedes lo puedan ver sin conexión. También ustedes van a tener como una clave de un usuario, que ustedes entran a una página web y van a tener todo allí clasificado, que no es igual que empezar a investigar y se dispersan, sino que solamente lo que a ustedes les interesa. Que es, por ejemplo, editar videos, crear contenido con Canva, perfiles de redes sociales, las herramientas para yo poder crear ese contenido. Una vez que ustedes tengan ese impulso, ya lo demás va a venir. Sí, de verdad que yo, por un lado, agradecido, María, con todo eso. Porque las personas que, de una u otra manera, que están desde el inicio, que por otras que están llegando, yo los invito a que hagan clic en el enlace de la cuenta de María. Ahorita la acaba de poner Gabriel. Porque van a ver que no se trata de tener los seguidores, sino es como ahora tú puedes acceder a más personas desde la cuenta social. Yo tengo por lo menos 12.000 seguidores y tú ves una publicación mía y tendrás acaso 50 likes, 10 likes, 20 likes. Pero no es lo mismo tener 20 likes, 50 likes de una cuenta de 12.000 que una cuenta de 700, 800 y es el posicionamiento que tú has logrado. Y de verdad, a mí me encanta tu Instagram porque tú has conservado eso de tu código de colores, de tu presencia como empresa. Si la gente va y visita Camino a las Grandes Ligas, va a ver un cuarto de un niño de 4 años. Sí, eso va a ser un desastre por todos lados. El tetero en un lado, la pañalera por otro, las medias tiras en el piso, los zapatos patas para arriba. Pero de una u otra manera, quiero organizarme porque es eso. Yo no me he sentado. En algún punto tú de repente no eres consistente, sino que de repente tú dices, bueno, voy a planificar este mes y haces tus ocho posts y ves que el tiempo te rindió. Y tú dices, oye, ¿cómo hago posts? Pero tú dices, planifique el contenido del mes que voy a hablar de velocidad y haces ocho posts de velocidad. En los que los terminas con Canva, simplemente es automatizarlo. ¿Cuál es la herramienta que automatiza? Y vienen toda una cantidad de conocimientos que, señores, los invito a este curso, que ustedes lo van a hacer, pero yo también. No, y que también lo pueden pagar en dos partes. Recuerda que son dos clases que las vamos a dividir para que la gente, por ejemplo, que está en sitio o en zona. Por ejemplo, bueno, tú me vas a regañar por lo que voy a decir, pero por ejemplo, si alguien está en Venezuela, que me escriba y yo le puedo dar un precio especial. Que discúlpenme, el resto... No, 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 vale, nada que disculpar. Yo con la gente de Venezuela siempre tengo consideraciones aparte porque sé que la realidad ya no es sencilla. Sí. Y de hecho, parte de nuestro objetivo acá es que la gente venga, aprenda algo y sepa que de la persona que está aprendiendo también vive este conocimiento, pero que también hay una obra social. Para que tengas una idea, nosotros estamos haciendo, en el logo de nosotros, que está FUSAN, que está COPS y que está Esporte Inicente, que está acá en Matavera, nosotros estamos sábado y domingo, empezamos este sábado y domingo con el curso de velocidad. Y el curso de fuerza, el 50% de lo que la persona aportó fue a la fundación para ayudar a personas que de una u otra manera tienen necesidades. Y el costo del curso es de 32.50. O sea, de cierta manera, nosotros estamos buscando la forma de ayudar en un momento en que se necesita y se están cobrando unos precios que en un momento como este posiblemente es costoso, posiblemente cuesta, pero hay muchas personas que todavía conservan su trabajo, gracias a Dios. Y que pueden manejarse en un presupuesto que dice, mira, yo puedo pagar 10 dólares este curso, yo puedo pagar 20 dólares este curso. Porque en algún punto nosotros hemos tratado de construir ese valor agregado a las personas que uno lo recibe en confianza y lo recibe en algún punto de manera monetaria porque uno vive de esto, ¿no? Así que más bien yo agradecido de que tú tengas consideraciones con la gente en Venezuela y que las personas que de una u otra manera tenemos la posibilidad de producir podamos compartir lo poco o mucho que estamos produciendo con personas que están más necesitadas. Pues yo siento que es el momento que a nivel mundial que nos solicita que seamos de esa manera, ¿no? Sí, señor, solidaridad. Como nosotros lo hablamos. Lo que pasa es que yo, bueno, tú sabes que a mí nos gusta decir lo que nosotros conversamos detrás de todo. Pero sí, esa es parte de estar acá, de poder ayudar. O sea, de poder ayudar también a aportar. A aportar, como tú dices, por supuesto, claro, hay un ingreso por parte de nosotros como empresa. Pero también ahí está la otra parte que nosotros también lo queremos hacer como para poder apoyar, ¿no? A esa institución. No, de verdad que, pues, aquí hay los comentarios, son datos de inscripción y todo lo demás. A las personas, por favor, dejen su correo. Ya, Gabriel, cuando termine todo esto, nos pasa toda la información de los correos para que el regalito tuyo les llegue a cada una de las personas. Yo igualmente lo voy a compartir por los grupos de WhatsApp que yo tengo de las personas que se conectaron. Aquí me han escrito varias personas que nos han podido conectar por una o por otra. Y pues nada, María, de verdad que yo he agradecido. Sé que debe haber varias preguntas, pero siento que el primer paso de cada uno de nosotros va a ser sentarnos con un cuaderno y empezar a escribir qué es lo que yo quiero como cuenta, cómo quiero que la gente me reconozca, cuáles van a ser mis colores. De hecho, yo estoy haciendo eso ahorita con la página web, sacar el código de colores de la marca y aprendiendo un montón de cosas. Porque uno trabaja a corazón puro y no se llega lejos tan rápido como hacerlo de manera profesional. Así como un pelotero no va a firmar trabajando a corazón puro, sino trabaja lo que realmente necesita para formarse, para sacar y pulir sus herramientas, para mostrarse mejor como pelotero y que pueda ser firmado profesional. Igualmente son estos trabajos donde tenemos que pulirnos, donde tenemos que agarrar las herramientas y sacarle el mejor filo que podamos para que nos podamos enfrentar a un escenario donde hay tanta competencia, donde hay mucha gente y podamos marcar diferencia con nuestro estilo propio, con nuestra creatividad propia, pero con las mismas herramientas que tienen todos, como todo el mundo usa Canva, todo el mundo usa InShot, todo el mundo tiene el acceso a WhatsApp. Entonces, ¿sabes? Dentro del concepto todo el mundo, ¿no? Porque hay gente que, a mí hace poco me escribieron de África, gente que está jugando allá y que tiene unas necesidades que nosotros no tenemos. Y esa gente no tiene WhatsApp y es un problema. Y lo ven a uno como una alternativa de ayuda. Y de hecho, conversé con unos amigos y el equipo de los Astros de Houston, ellos llevaron a África unos donativos a un grupo de personas. Entonces, se han logrado un montón de cosas que tú dices, wow, solo que para el periódico la noticia es a quién mataron, a quién robaron, a quién peleó con quién, si Cristiano Ronaldo le tira un besito a Messi o no se lo tira, porque eso es lo que vende. Sin embargo, hay acciones como esta que no se publican y se masifican. Y hemos malentendido que si uno lo masifica o uno lo dice, se dice, no, bueno, es que lo está sacando. Eso es lo que se hace bueno, no se dice. Pero entonces lo que se hace malo, ¿qué pasa? Entonces, cuando tú dices algo malo, de repente se multiplica rápido, pero la credibilidad de uno es que si tú dices algo bueno también debe multiplicarse rápido. Y la idea de decirlo no es para que la gente te aplode a ti, es para que otro vea y pueda copiar el modelo de ese tipo de acciones. Porque uno es un modelaje para los niños. Entonces el niño ve al pelotero haciendo algo y quiere imitarlo. Pero si tú ves personas que regalan un par de zapatos, que regalan un plato de comida, de cierta manera ese es el modelaje que tú vas a dejar también para ese niño que va a hacer lo mismo con otras personas. Y es como contextualizarnos nosotros en cambiar chips de pensamiento y que las redes sociales pueden multiplicar muchísimo la ayuda. O sea, por ejemplo, y quizás aquí me alargo en cosas que no son de béisbol, pero y me disculpan la gente que nos está escuchando, pero algo tan básico como esto. Ahí Bill Gates, todo el mundo sabe quién es Bill Gates, que no lo conoce, pues. Él es el hombre que nos tiene hoy en día como estamos, el de las computadoras. Sí. El tipo tiene una fundación y está buscando cómo ayudar en países de suma pobreza a cómo convertir esos fecales en energía y están creando inodoros que los mismos excrementos se convierten en energía para esas personas. Entonces tú dices, wow, hay todo un mundo por delante y hay gente que simplemente necesita alguien con ideas. De repente tú no, tú te gustaría ser Bill Gates para tener los billones, pero si no eres Bill Gates puedes ser el ingeniero que crea un inodoro que convierta eso, ¿me entiendes? O sea, siempre estar preparado para algo te va a ayudar muchísimo. Entonces, señores, no me queda más que despedir, dar las gracias. Para la próxima semana tenemos otra charla de psicología. Si en algún punto María te puedes conectar, pues bienvenida. La charla va a estar dedicada a esos pensamientos que nos convierten en otra persona, que traen la motivación y es cómo extraer la motivación de éxito, cómo extraer un pensamiento que me conduzca a donde yo quiero estar. La va a dictar un mexicano llamado José Núñez, un psicólogo deportivo que ha trabajado con peloteros venezolanos, mexicanos, norteamericanos y tiene una trayectoria importante, le estaba conectado, pero tiene una asesoría ahorita. Y entonces vamos a estar conversando un poco de cómo hacer esa fijación mental, de ese pensamiento motivacional. Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no somos consistentes en la motivación. y pues nos pasa mucho que salimos de un curso con una energía a 3.000 y a las dos semanas la energía del curso se nos fue y volvemos a hacer lo mismo. Y eso está comprobado científicamente lo que cuesta cambiar. Entonces, nada, seguimos empujando todas las semanas el cambio los días jueves. Por favor, prendan las cámaras. Tenemos una cultura de tomar una foto final, María, para todos los participantes y que estemos todos. Pues nada, aquí Fundación Cops también deja un número para inscripción e identificación sobre el conversatorio de marketing deportivo. Está el número de María. Prendan todos las cámaras, por favor, para que podamos vernos y hacer la foto respectiva del día. Nos vemos la semana que viene, señores. Tengan feliz noche. Gracias una vez más por participar con nosotros. La gente de México, Academia Tavera. Aquí está Tavera. Gracias, hermanito, por todo. Espero que te estés sintiendo mejor, que andás ingripado. José Pico de Fusam, allá en Colombia, Fundación Cops, Colombia, Sport Training Center, el gimnasio con el cual yo estoy acá en Panamá y Camino a las Grandes Ligas, que es el proyecto que nació en Leones del Caracas. Estaba yo, un pelotero me dijo, ¿por qué no abres un Instagram? 2014, 2015, ¿yo qué va a hacer yo con eso? Yo no ando en paranduleo. Y entonces me insistieron, me insistieron, y yo por los peloteros de Leones, porque yo abrí un Instagram. Y hasta el sol de hoy, pues, se ha mantenido y ahí va con más desorden que orden, pero ahí, ahí lo llevo. Espero cambiarlo ahora con María. Seguro que sí. Gracias. Bueno, señores, saquen los dientes afuera y asombrayen que viene la foto. Listo. Bueno, tenemos fotógrafos ahí, Gabriel. Excelente. Muchas gracias, bravo. Excelente. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y ya después hacemos un zoom para puro ver los jueguitos. Para los que no puedan verlos, pues ahí lo tenemos por aquí, Gabriel. Saludos, saludos. Feliz noche a todos. Y bueno, ya esperen su regalito que les será enviado, señores. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Bueno, bendiciones, que estén muy bien. Igual, un placer. Luego, Dios los bendiga. Amén, amén.